Este postre es perfecto para cualquier ocasión especial de verano. Pablova de coco y mango. Precaliente el horno a 165 grados y prepara un molde de 23 centímetros con papel encerado. Batir durante 5 minutos te ayudará a conseguir una consistencia ligera y esponjosa. Recuerda mezclar muy bien las harinas antes de añadirlas a la batidora. Sin apagar el horno, saca el pastel y vamos a preparar la pavlova. Cuando se formen picos firmes, sabrás que tu merengue está listo para hornear. Y por último, vamos a preparar un puré de mango liso y consistente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!